SanSami es un buscador de moda basado en imágenes que permite a partir de una fotografía identificar y comprar online la prenda de forma instantánea. El usuario saca una fotografía de la prenda que quiere buscar, no importa la posición, luminosidad o arrugas que tenga. Nuestro sistema la reconoce y ofrece información como el precio, marca, descuentos y además ofrece un conjunto de prendas de apariencia similar. Vamos a revolucionar la forma de comprar moda en internet, porque una imagen vale más que mil palabras.